Así es Joaquín, los museos de Almería se vuelven a llenar de arte, ahora mismo estamos en el Museo de Doña Paquita, estamos con Juan Manuel Martín, él es el comisario de esta exposición que se llama Pintura Granadina entre dos Siglos. Muy buenas tardes Juan Manuel, otra vez contigo. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿de qué va esta exposición? Es una exposición muy pequeñita, de pequeño formato, ya que normalmente suele ser lo que hacemos aquí en el Museo de Doña Paquita, y donde lo que vamos a mostrar es una visión reducida de lo que fue la magnífica Escuela Granadina del final de siglo, desde finales de la década de 1880 aproximadamente hasta la década de 1920, coincidiendo también un poco con el comienzo, el arranque de lo que es el Museo de Arte de Doña Paquita y la Escuela Almeriense, una escuela que van a estar muy conectadas, la de Granada y la de Almería, aunque realmente tiene mucho más peso dentro de la historia del arte andaluz la Granadina, por aquello de que era un espacio donde había mucha tradición pictórica, y en la Almería, sin embargo, estábamos un poquito más alejados de esa tradición. ¿Qué autores podemos ver? Pues si no lo has leído no me acuerdo, la verdad, porque es una exposición en la que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, pero deberíamos haberla abierto en marzo, antes de la pandemia. De hecho, todos los cuadros se quedaron aquí en el almacén esperando. Tenemos obras de Julián Sáenz del Valle, José Larrocha, Manuel Ruiz Sánchez Morales, Tomás Martín, Eugenio Gómez Mir, George Aperly, que es justo lo que van a ver ahora nuestros espectadores, un pintor, por supuesto, no granadino, sino un inglés afincado en Granada, que se enamora de una granadina, se casa en Granada y se queda a vivir en un Carmen del Albeicín de Granada. Y bueno, y hace esa pintura tan pequeñita, tan suya, y sobre todo va a arrancar con el simbolismo en España, que es uno de los movimientos que más va a llenar, sobre todo la década de los 20, la pintura española. Son poquitas obras, ¿qué técnicas podemos ver, Goma? Pues sobre todo acuarela, porque hay que pensar que la escuela granadina de finales del siglo XIX, muy influido sobre todo por la visita de Roussignol y de Fortuny, van a empezar a trabajar muchísimo la acuarela. La acuarela que trabajan, además, generalmente del natural. Salen a la calle con sus pequeños estuches de acuarela, con su papel, que es casi todo lo que vamos a encontrar aquí, y van a hacer este tipo de pintura tan viva, tan luminosa. Y luego hay dos curiosidades, precisamente, están viendo una de ellas, que son óleo sobre cobre, una técnica muy común en la escuela granadina desde el barroco, y que tenemos la fortuna que dentro de esta colección privada que nos han cedido para esta exposición, pues había dos de ese tipo de pinturas. Una pintura muy, ya lo están viendo, muy pequeñita en tamaño, pero todo con una pincelada muy menuda, todo muy medido, todo muy detallista, muy en la línea de lo que fue la influencia que Fortuny tuvo en la escuela granadina. No sé si habrán obras que se han quedado atrás. ¿Por qué esta selección? Pues había que seleccionar entre nueve y diez obras, porque el espacio no da para más. También con la nueva circulación por el museo, por el tema del COVID, por aquello de que solamente tiene que ver un circuito único, tuvimos que reducir un poco más. Y al final se quedaron estas, supongo que también por afinidad mía propia con los artistas que están aquí representados, porque yo a ellos los he tratado durante mucho tiempo con mi investigador, porque es el tema de mi tesis doctoral. Y bueno, y al final yo creo que fue un poco afinidad, ¿no? Recuerdo de esa etapa universitaria en la que yo leía en la prensa y veía mucha obra de todos estos artistas. Y para mí fue una sorpresa mayúscula encontrarme una colección almeriense privada, pero que tiene una colección de arte granadino tan estupenda y tan espléndida como esta que tenemos aquí en el Museo de Arte de Doña Paquita ahora mismo. Bueno, para ti ha sido una sorpresa. ¿Qué sensación crees que es con la que se va a ir todo aquel que venga a visitar esta obra? Pues yo creo que se va a ir sobre todo con una idea de que la Escuela Granadina fue una escuela muy luminosa y eso va a acercar mucho al espíritu de la Escuela Almeriense. De hecho, la luz que vemos en los cuadros que se pueden ver aquí ahora es la misma luz que nos vamos a encontrar posteriormente en los pintores indalianos. Habría que ver hasta qué punto no hay una influencia de la Escuela Granadina en la Escuela Almeriense, sobre todo en la pintura indaliana, porque Percebal, Pituco, Escapuleto son pintores que están muy vinculados también a la ciudad de Granada. ¿En qué horario puede venir a visitarse? De diez y media a una y media y por la tarde de seis a nueve, ya con un poquito más de fresco, además del mismo horario desde martes hasta sábado y los domingos solamente en el horario de mañana para dar descanso al personal. ¿Hasta cuándo está vigente? Hasta el 13 de septiembre. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias a vosotros. Juan Manuel Martín, comisario de esta exposición. Son diez obras, ya las habéis escuchado, muy pequeñitas, pero que van a gustar a todo aquel que venga a visitarlas.